Hola, soy Javier Soto, técnico educativo de la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia, España, profesor asociado de la Universidad de Murcia y vicepresidente de la Asociación Nacional de Tecnología Educativa y Atención a la Diversidad, DIVERTIC. Muchas gracias, felicidades. Es para mí un honor participar en este aniversario de CEDETI, con los cuales tenemos una estrecha relación, hemos colaborado en muchos proyectos, fundamentalmente en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la comunicación aumentativa. Os deseo lo mejor en este décimo aniversario, que sigáis trabajando con ese empeño y esa dedicación y sobre todo que sigáis contribuyendo al desarrollo y a la igualdad de oportunidades en el mundo digital. Felicidades.